¿Cómo están amigos? Bienvenidos al segundo programa, o mejor dicho el 0-1, porque el de la semana pasada podemos llamarlo el 0-0, el piloto, la prueba, el ensayo. Este vamos a llamarlo el 0-1, ya con un team más completo, lo habíamos hablado la semana pasada, en este programa que se llama La Fiera en Custodia. Nada más nos saltan las armas aquí, pero el objetivo es custodiar a la fiera a donde quiera que vaya, que por cierto hoy juega. Bueno, están invitados a participar, a unirse a este programa, mi nombre es Omar Oseguera y tengo el placer, el gusto, el privilegio de acompañar a dos buenos amigos, dos grandes compañeros. Y voy a empezar primero con las damas, ella no nos pudo acompañar en el primer programa, pero ya está aquí con nosotros, usted la ubica, la B en TV Azteca, es una buena amiga, además profesional, periodista deportivo. Leslie Pérez está con nosotros en La Fiera en Custodia. Aplausos, escorta para Leslie, por favor. Gracias, gracias Omar, la verdad es un placer estar acompañada de, mira, guapuras, platicando de fútbol, y cuidado, eh, porque soy pelonera, me gusta discutir, así que diferentes puntos de vista, cada quien tiene, así que así nos vamos a mantener, y que claro que sí hablará acerca del conjunto de Esmeralda, porque no es tan bien, y a ver qué es lo que platicamos del duelo frente a Pachuca, porque me dormí. Sí, exactamente. Yo me encuentro nervioso, porque si no nos ponemos las pilas, Omar, nos va a quitar el changarro. Y nos va a quitar el changarro. ¿Quién? La señorita Leslie. Qué barbaridad. Yo espero que tú estés preparado para la temperatura que va a haber en estos debates, en ese análisis, porque no estás acostumbrado tú. Es, es, este, es dura, es difícil. Ella es difícil. Es agresiva. Y pregúntale al marido que ahorita está haciendo la comida. Sí, te la creo. Más le vale que esté haciendo la comida, que no se crean. La verdad, amigable, pero si no estoy de acuerdo con tu punto de vista, sí te lo voy a discutir, te voy a dar mis argumentos, pero todo tranquilo. Terminando aquí, volvemos a ser amigos, pero aquí no se respeta mucho. Es una fusión que usted ya empezará a conocer, una fusión sabrosa, su servidor de Televisa, Leslie de TV Azteca, le escolta un crack en las redes con su podcast y sus programas que ha tenido. O sea, es una combinación sabrosa para que ustedes la disfruten y nos den su punto de vista sobre lo que vamos a hablar de León. Y para no entrar en más detalles, Leslie, escolta, amigos, el empate sin goles de León contra Pachuca es lo que nos tiene hoy aquí, más allá de la previa del juego de esta noche. Un 0 por 0 gris, un 0 por 0 aburrido, un 0 por 0 calificado con abucheos por parte de la afición, con el fuera baba que sonó en todo el estadio. Y que me preocupa porque es la fecha 2, la fecha 2 en un equipo renovado que no perdió contra un Pachuca, que tampoco le pudo ganar con un hombre más, si es cierto, pero ya la afición en la fecha 2 ya pide más cambios, Leslie. Mira, la verdad ya esto tiene trayectoria, no es razón nada más de dos jornadas de la temporada pasada, no se entendían los planteamientos de Jorge Bava dentro del terreno de juego. Las alineaciones eran bastante extrañas, ustedes claro que lo saben, en la parte defensiva, medio campo, de igual manera en la delantera. Lástima que no va a estar Viñas para esta temporada, pero creo que es un cúmulo de absolutamente todo, compañeros, amigos, allá en casa que nos están viendo, que por eso se exige el fuera baba. Incluso platicando con Elias Hernández, hoy en ADN Deportes en Bajío, mención no pagada, nos dijo que a lo mejor Jorge Bava probablemente no es el director técnico adecuado para la fiera. Y la verdad, yo estoy con él, las decisiones que ha tomado, no respaldar a los propios juveniles cuando se han necesitado. Sí, ha debutado juveniles, pero ¿a quién le ha dado continuidad? Al único que le dio fue a Sebastián Santos, pero está lesionado, no puede estar en el campo, que ocupaba la posición ahí de Andrés Guardado. Pero le falta demasiado. Muchos dicen, ¿le queda grande y la fiera baba? Sí, le quedó muy grande. Y demasiado grande. Yo le dije ahorita a Omar, es fecha dos y ya piden la salida de baba. Pero esto no es de fecha dos, fecha uno. Fecha baba, eh, fecha baba, perdón. Este baba ya tiene tiempo trabajando con la fiera, se aventó la pretemporada, el torneo pasado lo hizo pésimo. Entonces, no hay excusas. Pueden decir los refuerzos, pero el sistema, la idea, eso no se pierde. Entonces, baba, yo lo veo muy quedado, yo le dije a Omar, yo le doy hasta la fecha cinco, si me apuras hasta la fecha cinco, y se va. Y si se cumple, pues bueno, Omar me estaría pagando pizzas y refrescas. Pero estoy invitada, supongo. Estás invitada. Ah, perfecto. Estás invitada. Estás invitada. Estás invitada. Estás invitada. Miren, hablando un poquito del partido, de los cambios que hizo, Stephen Barreiro fue lateral para encargarse de Idris, el marroquil, y bueno, Stephen Barreiro hace caer a Idris en su trampa, le metió un foul justo ahí. Las partas blandas. Lo que no se menciona, sí. Así es. Y bueno, expulsar al mejor jugador de Pachuca, y tú como reportero, como aficionado, como lo que seas que estabas ahí en el estadio, dices, ahorita el león, ahorita va a demostrar que es un gran entrenador, y va a mover una pieza, con que mueva una o dos para que el equipo muestre la superioridad numérica que había en el torneo de juego. Pero no pasó nada, o sea, no pasó, no hay un cambio, no hay un cambio del estilo de juego en comparación al torneo pasado, y estás hablando de que hay nuevos jugadores, Leslie Escolta, no hay una idea diferente, sigue siendo el mismo equipo chacancino, chato, que inclusive sufrió contra el Pachuca, que juega muy bien. Yo siempre he dicho, Leslie Escolta, amigos, que el león juega como entrena. El león de Matosas, que nos tocó seguirlo a detalle, jugaba como entrenaba, a full intenso, ¿no? Las mentadas de madre que escuché en los entrenamientos de Matosas. Hasta para llevar. Claro, sí. El león de Ambris, que también jugaba a Bello, jugaba como entrenaba, Leslie. ¿Cómo rayaba la cancha a Ambris? Te ponía un... decías, tú vas a jugar un ajedrez humano, el propio, unos te pintaba la cancha y tú como reportero decías, ¿qué va a pasar aquí? Dicen, era a la antigüita, pero realmente es como debería ser actualmente los directores técnicos, no nada más mandas a los utileros a que te hagan la formación, tú estás ahí presente, si puedes, le das hasta las mismas instrucciones a tus jugadores, pero a lo que comentabas de León, que no sé, no hubo cambio en este partido, ¿y hubo cambio? ¿Pero en quién? En Pachuca, porque con 10 en el campo se vieron francamente superas, lo único que les faltó fue la parte delantera, ¿quién estuviera para concretar esas anotaciones? ¿No estuvo Salomón Rondón? Así es, dale, gracias a Dios. Tristemente, si no imagínense la goleada que hubiese tenido la L1. No estuvo Mena. No estuvo Mena. Mi Mena. Dale, gracias a Dios. Mena no creo que hubiera solucionado algo, a lo mejor con ese ímpetu, la garra de querer ver a tu ex equipo en el campo, pero tampoco hubiese resuelto el juego. Te imaginas Salomón Rondón ahí en el terreno de juego con su equipo Pachuca, veniendo de una participación importante, con el equipo a lo mejor con un hombre menos, pero con un hombre menos el Pachuca se planteó mejor, hizo ver mal a León, y ahora con Salomón Rondón ahí en punta. ¿Qué les pareció Barreiro de lateral por derecho? Porque Steven Barreiro juega como central, y ahora lo hace como lateral, y no sé si lo hace recontra bien, o mal, o bien a secas, para mí bien a secas, inclusive sale un poquito tocado. Pero ¿qué les parece Barreiro de lateral? Porque si no les pareció que lo hizo mal, tiene que repetir. Entonces, hoy en de Puebla. ¿Pero ustedes lo aprueban o no? La verdad creo que no cuenta con las características completas, no tiene ese vaivén, lo sentí un poquito pesado, pero tal cual así a secas podríamos decir cumplidor. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay, exactamente. Lo que tiene la fiera para tener esa posición, porque Iván Moreno todavía no está, supuestamente podía jugar en este duelo, pero todavía no. Así que, frente a Necaxa, podría ser una opción, pero honestamente, aunque muchos dicen, ya no hay que darle la oportunidad de Cervantes, yo sigo casada con mi opinión, hay que darle la oportunidad. Porque si lo trae, debutó, lo demostró con Paiva, a pesar de que también con Paiva no le fue bien en un encuentro, logró levantarse, pero respalda a tus jugadores. No nada más soy la única que lo piensa, respáldalo y dale esa oportunidad para remediar lo que hizo. Otra cosa, yo coincido con Leslie, cumplió a secas, dale gracias al divino que expulsaron a Idrisi y le hizo la chamba fácil a Barreiro, porque era el más peligroso de Pachuca, lo expulsan, y dijo Barreiro, gracias, me quitaste un peso de encima, jugó un poquito más suelto, pero si hubiera Idrisi terminado el partido, te apuesto que no estuviéramos hablando lo mismo ahorita de Barreiro, lo hubiera hecho pedazos por la banda. Y es que Leslie tocó ese punto claro, por eso la pregunta, porque Bava seguramente barajeó la posibilidad de volver a poner a Cervantes, de poner a Yael, o de poner a Edgar Guerra de lateral por derecha. Pero el profe dice, no, voy con Barreiro, por lo duro, por la experiencia, porque en la primera se le va a ir al cuello a Idrisi y le da resultados en materia defensiva, porque a la ofensiva, como dice Leslie, Barre no va y viene, no patrulla toda la banda de la derecha como a lo mejor sí lo puede hacer Iván Moreno. Sin embargo, bueno, este es lo que hay, y El León, además de carecer de ofensiva, no carece de posesión de pelota. ¿Qué les pareció, por ejemplo, el hecho de que para el segundo tiempo, cuando estás obligado a proponer algo a la ofensiva, porque vas con uno más a la cancha, saltas a la cancha con uno más, y el profe mete a Cabral y a Jonder Cadiz de inicio, dice en la afición, excelente, cambios, cambios. Ahorita el León se va a ver diferente, se tiene que ver algo, y se ve igual el equipo. De hecho, me gustó más cuando mete a Barreiro de central y baja a Frías a la contención. A Donis Frías se ve más suelto, El León se ve más atacante, se ve como que con más ganas de atacar, pero Azúcar le dio bien el juego y lo hizo ver mal. A mí no me gusta a Donis Frías de contención, discúlpeme, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque siento que tiene condiciones defensivas que se parecen mucho a las de Fidel Ambrís. Fidel Ambrís es la joya de León, ¿estamos de acuerdo? Es la joya de León. Fidel Ambrís te va a lucir cuando su acompañante en el medio campo, cuando su doble cinco, haga una responsabilidad diferente a la de. ¿A Donis qué es? Un rompedador. A Donis rompe, lo veíamos acarreando la pelota, llegar al último cuarto de cancha, pero perderla. Y no te culpo, Adonis, no es lo tuyo. Sin embargo, Lesslie, escuelte amigos, no me parece que sea un contención que tenga que jugar ahí por el simple hecho de que es duro y es recio. Tienes a Fidel, tienes a Fidel para recuperar. El que tiene que estar acompañando al chico, es alguien que reparte el dulce. No hay quien reparte el pienso de León. Pues es que mira, eso lo tenía como prioridad Andrés Guardado. Era el que te lo repartía y ahí Fidel Ambrís podía salir un poquito más. En esta cuestión, pues, al no haber a alguien, yo digo que a Donis Frías, pues, es el correcto. Te voy a dar un pacto, un pacto, Omar, un dato. Cuando Fidel Ambrís va a media, a media, hacia el contención, al medio campo, tuvo más llegadas de peligro que el mismo Alan Medina. Alan Medina, ¿sabes cuántas llegadas tuvo de peligro? ¿Cuántas? Pase filtrado y dos tiros al arco. Y las voló a la grada 59. Está bien. Y a Donis Frías, sí fue más agresivo, creó un poquito más, y eso que no es su posición natural. ¿Cómo quedó el partido? 0-0. Ajá. Pero, estamos hablando en específico de a Donis Frías. O sea, a Donis Frías se mostró mejor ahí que el mismo Alan Medina, que ese es el trabajo de Alan Medina, y el mismo Fidel Ambrís. Dime cuántas llegadas o cuántas jugadas de peligro te generó Fidel Ambrís. No, yo estoy de acuerdo contigo. Jugar mejor que Alan Medina hoy no es muy complicado. Jugar mejor que Alan Medina no es muy complicado. Y no trae nada. Y que Ambrís, y que Fidel Ambrís, tu joyita, Fidel Ambrís. Pero es que no lo puedes comparar porque fue su pareja. No puedes decir quién jugó mejor porque uno estaba respaldando al otro. Sí, 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 pero... No están compitiendo. Pero no vienen a inventar nada. O sea, es atacar, generar, traemos un hombre menos, vamos, digo un hombre más, vamos, atacar, buscar. O sea, no tienen... Pero, a ver, recuérdame qué jugada dices de a Donis que me estás diciendo, ¡Uy, a Donis Frías de W5 generó esta! Dime cuál. Al minuto 69. A ver, ¿qué hizo? Recibe fuera del área, disparo raso. Peligroso, recuperando el balón, dénmelo aquí, ve el espacio, ¡pum, le pego! ¿Peligroso a la ofensiva, a Donis Frías? Lo que no hizo Fidel Ambrís en todo el partido, Fidel Ambrís estaba borrado del partido mal. Por favor, ¿qué partido viste? Pero es que no puede, Leslie Escolta, pensar que a Donis es la solución. Me está diciendo, Escolta, que a Donis es el nuevo atacante y el arma secreta de la ofensiva. Para empezar, si fuese el arma secreta, el supercrack en esta posición, a Donis Frías jamás regresaría a la defensa central. No es la solución, es el por mientras, es lo que hay en el momento. Imagina. Pero para decir que huesos, destellos increíbles, muchísimo más que Fidel Ambrís, pues no, porque no son la dupla correcta, lo que están acostumbrados, lo que se necesita, porque ahí en el medio campo tiene que estar uno estático recuperando y el otro repartiendo. No, pero imagínate qué tal mal está, León, que a Donis fue el que generó, o el que tuvo un poquito más de llegar, el que se animó, el descarado. Imagínate qué tal mal está, que Cádiz. Pero el descarado de Cádiz. ¿En qué momento descarado? Cádiz entró, yo no lo vi, o sea, remató de cabeza ninguna. Cabral entró, ¿sabes qué hizo Cabral? Un pase de taquito y ta se apagó. Exacto, sí. Fue todo lo que hizo. Pero a Donis, pues mínimo llegó. ¿Qué mínimo llegó? Mínimo llegó. Escolta, se has confundido. Bueno, ¿qué opina la gente? Vamos a ver qué opina la gente, pero... Coméntenos, por favor. Leslie tocó un punto clave. Si a Donis fuera tan gran contención como me lo estás vendiendo ahora tú, que es el nuevo Clarence Seedorf, o es el nuevo Pirlo, dice la escolta, hubiera iniciado de contención. Ok. Inicio de central. O sea, yo te diría, Leslie, ¿por qué no ponía a Tadeo? ¿A qué trajeron a Tadeo Estrada entonces? Te digo por qué. Estuve presente en duelos amistosos y Tadeo Estrada siento que todavía le falta muchísimo más. ¿Para qué le das la oportunidad a un Tadeo Estrada que no te puede estar como un roble en su posición, desempeñarla correctamente si todavía es un chavito tan valiente? Es un refuerzo, pero hay más jugadores en las básicas. Pero hace un ratito me decías que aprobabas y aplaudías el apoyo a los jóvenes. De león, de las básicas, no traértelos de otro lado. Ah, estás en contra de que... Exactamente. Tadeo, mi primo deben jugar, deben jugar los de las básicas. Exactamente. O sea, tienen que jugar porque son refuerzos, pero lo ideal es que si tienes a los jugadores de básicas, porque ya se te fueron varios a la liga de expansión. Ahí está Salazar que llegó a Juárez, incluso Juanjo Zamudio que llega con Elías ahí a Telético La Paz, que te pudieron haber sumado en esta temporada y no lo hiciste, preferiste traerte al primo, llámese Tadeo, que realmente no los veo a tope para estar como titulares. Ahora, porque yo tengo esta pregunta, les hago esta pregunta. ¿Por qué, si vemos que el equipo león no tiene una cuadratura, una idea, por qué esa terquedad de baba de salir jugando? Siempre salir jugando, si no sabes jugar bien, defenderte bien, ¿por qué salir jugando? Es hasta muy tonto, ¿no? O sea, pones en riesgo ahí, porque la verdad, Barreiro no es muy técnico, que digamos, Paul Belón también de repente se le va la bola, no sabe qué hacer. Entonces, ¿por qué esa insistencia de Jorge Bavar? Mira, supuestamente el torneo pasado León era un equipo defensivo, así lo calificó Bava, que es lo que trabajó durante toda la temporada. Hoy no tienes eso, hoy no se sabe la identidad que tiene León en estos momentos. ¿A qué te gustaría jugar si tú fueras Jorge Bava? Si no tienes fijo, definido, ni siquiera fuerte alguna de las líneas. El programa pasado, aquí Oseguera, mi amigo Omar, mi parce Oseguera. Tu hermano. Ya besalo, 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 besalo. Me quitó, me quitó. No se puede hacer eso en cámaras, porque el señor tiene esposa, yo también. Y la tuya está aquí a la vuelta, o sea, respeta. Sí, sí, le tengo que respetar. Bueno, le comentaba a Omar que es muy difícil que al señor Jorge Bava le digan, mira, a esto jugaba mi equipo León, yo quiero un equipo así. Y me dice Omar, no, si tú quieres que el equipo juegue así, está igual, que juegue igual, estás perdido. Pero no se te olvide, Omar, que el equipo León es una institución. Y toda empresa, toda empresa a la que tú me digas, tiene sus reglas. Y no porque seas tú nuevo, vas a cambiar las reglas. Tú te tienes que acoplar a tu empresa y seguir los ligamientos que ellos te dirían. Entonces, ¿sabes qué? Yo quiero un equipo que juegue así, que sea ofensivo, que sea descarado, que sea agresivo, con garra, con carácter, con presencia. No me puedes decir, no, pues entonces búscate otro. No, 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 no. Te estoy pagando, te estoy contratando, quiero que mi equipo tenga este ADN. Ajá. ¿Cuál es ADN? El de Ambris y el de Matosas, ¿no? El agresivo. El de los campeones. Exactamente. Entonces, no porque tú seas un técnico nuevo. ¿A qué le llamas agresivo? ¿Agresivo? Pues, ¿a pegar? ¿A pegar o a recuperar la pelota rápido? ¿A qué le llamas agresivo? Recuperar la pelota, meter goles, crear ideas. Ahora, respóndeme lo siguiente. Te lo respondo. Tú le dices a Jorge Maba que quieres que juegue, mira, este es mi líder, ese es mi ADN, ¿no? Exacto. Fíjate cómo te voy a abrir los ojos hoy. A ver, quiero ver. ¿De dónde sacas? ¿Quién va a ser las funciones del Chapo Montes? ¿Quién quieres que las haga en este león? Dime quién. No hay, no le busques, Fas, no hay. Dime quién quieres que la haga del Rafa Márquez. No, no. Ni le busques. No, ahí ok. No, no me toco. ¿Quién va a meter la pelota con la seama Grupo Seri? Pero eso, pero a ver, no sea... Ese ADN que tú, y que la afición conoce, conoce Lesslie, conoce... Y lo que prometió Jesús Martínez con la salida de Nicolás Larcamón en un comunicado. Chuchín dice que este equipo tiene un ADN, pero Chuchín sabe que si no tienes jugadores igual, con la misma calidad que los que ya no están, no vas a tener ese ADN, escolta, discúlpame. Si tú le cambias la salsa a tus tacos, por más que tu taquería siga siendo el rey del taco, no vas a ver igual el taco. No tienes la misma calidad en la salsa, en el tomate, en el tomate, en lo que le pongas, no sé que le ponga la sal. Me estás diciendo que entonces Jorge Babán no sirve para nada. No, te estoy diciendo que Jorge Babán tiene un equipo... No, no. ...que no puede jugar igual... No viene a inventar nada el señor Jorge Babán. No, espérame, es que esa frase la tienes ya bien, ya me he encontrado. El equipo de Babán no puede jugar desde como lo hacía el de Ambrís, ni el de Mato, entonces es imposible, imposible. Escolta, pídele al profesor Jorge Babán que con esto... Ok. ...te presente un equipo interesante, quizás diferente, y que te gane partido. Entonces, los que ahorita tienen el profesor Jorge Baba, son de muy mala calidad. No de la misma calidad de ese ADN que... Nacho Ambriz, Nacho Ambriz no tenía Rafa Márquez, no tenía Britos, no tenía nadie de esos. Nacho Ambriz, exacto. Nacho Ambriz tenía a Mauro Boswelli, tenía a Andrés Bosquera, tenía a Te Sigue en su mejor nivel, tenía un equipaje. Y todos tuvieron un bajón, todos tuvieron un bajón. Tenía al Chapo Monte. Todos tuvieron un bajón. Fernando Navarro, te hace falta. Y cómo le fue a Nacho Ambriz en las primeras fechas. Por eso... ¿Cómo le fue? No quería correr. Pero primeras fechas, Escolta, ya después no. Y a Jorge Baba, ¿cuánto más le vas a dar? Exactamente. Es una temporada y otra iniciada. Esa es a lo que voy. ¿Cuánto tiempo tiene Jorge Baba con este equipo? Y no da el clavo. No puede ser. Pero es que también... Te he puesto que tú y yo dirigiríamos mejor que Baba. ¿Y por qué me metas atrás? Sí, ¿por qué me metas? Machista, te comentaron. No, machista. ¿Qué pasó? Lesslie fue a dirigir más mejor que tú. Mira, puedo dirigir, jugar y ahí te dejo en el suelo. No. Ándale. Al aire lo dijo que Lesslie le pegó un baile al Escolta en un mano a mano. En el medio campo y te la juego mejor que Adolio. Y yo te reto un 21 de básquetbol, a ver si siento. Si juegas de rodillas, tal vez. A lo mejor. A lo mejor. Prosigamos, Oseguera, por favor. Pero bueno, el 0 por 0. Ya ustedes díganos qué opinan si este león puede jugar mejor. Porque Lesslie, Escolta, yo creo que este león de Baba, este león tiene un tope. Y yo no sé si está muy lejos de alcanzarlo. Porque yo quiero ver, quiero ver que este león juegue con John Dercadis, con Luciano Cabral, con el colombiano Mendoza, Steven Mendoza, con Guerra, con Jordi Alcibar. Con Jordi. Es decir, ya es un medio campo y una ofensiva completamente distinta. Y es lo que nos va a decir el entrenador. Espérense a que con los nuevos jugadores que llegaron, que son 10. Mínimo el 80% de ellos, Lesslie, estén en el mismo momento en la cancha. Y hasta ese momento, díganme si me equivoco a bien o mal. Porque ahorita es un proceso, estamos en renovación, los refuerzos se están adaptando. Denos tiempo, ténganme paciencia, voy a trabajar 24-7. Ok, cuando veamos que John Derc, Luciano Cabral, Mendoza, Guerra, Alcibar. Porque los chavitos, como dice Lesslie, Primo, Ayon, Cadeo, no los contemplemos en ese once ideal. Cuando estos estén sí en ese once ideal y el equipo no funcione, ahí sí yo creo que la guillotina va a estar a la vuelta del vestidor de baba si no funciona. Exacto. Yo creo que tienen un poquito más de oportunidad los extranjeros que vienen llegando. Siento que Steven Mendoza sí la puede romper dentro del torneo de juego, principalmente por la trayectoria que tiene. Se la creo más. Jordi Medianón, no lo sé. ¿Qué te dice Steven Mendoza, Lesslie? Es corta. Brinque de un equipo a otro y sea un trotamutos. Porque eso a veces nos habla de irregularidad. Inestabilidad le diría yo. Descendió con del Santos. Descendió otra vez en Brasil. Tiene tres descensos. El tipo brinca de un país a otro. Hablamos de un tipo que es interesante, puede pegar, o un tipo que no encuentra su lugar en ningún lado y que ya está quemado. No creo que sea tanto por eso. No es el único que ha jugado en cada uno de los equipos. Creo que ha tenido mala suerte los equipos que ha llegado porque de que la trae, la trae. Y si tiene ese esférico de primera intención, he visto sus anotaciones y son bastante buenas. Yo creo que ha tenido muy, muy, pero muy mala suerte que eso pasa en algunas ocasiones. Y brincar de un equipo a otro, pues no te vas a quedar con el equipo que descendió. Vas a intentar buscar regresar a otro equipo. Y menos por favor de coche, los del Santos. Sí, exacto. Aparte también se hablaba mal de guerra, que era un chico indisciplinado, que era un chico pues medianamente malito. Pero aquí ha demostrado, se le dio la confianza. Edgar Guerra, ya se cree el nuevo urbano de León. Y estamos podridos y del horno, si el tipo siempre es el nuevo urbano de León. Oye, Omar, pero es tu único jugador. La verdad no lo es y me preocupa que digas que está cool, guerra. No, 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 a lo que voy. Es que no digo que sea el nuevo urbano, como tú lo dices. Ok. Pero es un jugador que a mí como aficionado, me voy a atrever a decir esto como la voz autorizada del pueblo. ¿Qué dice el pueblo? Como la voz del aficionado. Edgar Guerra es un jugador que yo como aficionado que voy al estadio y pago un boleto que no me vale 50 pesos. Un boleto caro para el espectáculo que dan, caro. Es el único jugador que te da alegría, momentos de alegría, porque es descarado, se anima, se atreve. Porque yo voy a jugar a la Almedina, digo, ahí te va un dato, ahí te va un dato. Antes de tu dato, ¿cuántas ha fallado, guerra? Yo sé, yo sé que no ha sido el más efectivo. Edgar Guerra te da momentos de alegría. Sí, a mí no. Sí, te voy a decir por qué, porque es el que se atreve, es el que se anima a encarar. Ok, dime quién más lo hace. Ahí te va, un dato de Alan Medina que es refuerzo, que es el consentido de Jorge Bava. O sea, después de la expulsión de Idrissi, ¿sabes? Hasta qué momento Alan Medina vuelve a tocar una bola, 10 minutos después. O sea, lea un jugo también con uno menos. ¿Me lo explico? Y en general todo el equipo se ve mal. Está bien. Pero Edgar Guerra es el único que se está atreviendo a hacer algo distinto. Entonces, yo como aficionado, a mí me gusta eso. ¿Qué le llamas distinto, escolta? ¿Qué le llamas distinto? A ver, el distinto es que se quite uno, dos, tres, y la revienten en el travesaño. O mínimo una asistencia. Y es algo que no ha hecho guerra. Por ejemplo, poniéndote por izquierda o derecha a guerra no es tan efectivo. Yo lo he dicho y lo sostengo. La bruja Barajas, el juvenil que expulsaron frente a Pachuca. O sea, tristemente, qué mala suerte. Y no me lo critiques porque así te va. Este, me ha parecido muchísimo mejor que Edgar Guerra. No, no, tampoco. Ha hecho más. No, no. Ha hecho más. Incluso está en los duelos. A ver, le ha hecho más. A ver, le ha hecho más. A ver, le ha hecho más que guerra. A ver, le ha hecho más que guerra. A ver, le ha hecho más que guerra. A ver, ¿cuántas jornadas llevamos, Omar? ¿Me contestas? ¿Dos? ¿Dos? ¿Jugó la primera? No, tristemente por expulsión. Me da risa contra Juárez en la temporada pasada. Entró el sábado y lo echaron. ¿Fuiste los duelos amistosos? Sí. ¿Qué te parece un entrenamiento? Me vas a contar la pretemporada como, ay, mire. No, yo te estoy preguntando. Me vas a decir que como que... Te estoy preguntando, Mano Seguera. Te pregunto. Tiene que ir más que guerra, no. Te pregunto. No, pero que León en la pretemporada nos perdió. Mira, el esférico lo tiene más. Tiene más idea. Busca realizar los pases. Esguerra lo pierde de una y ni siquiera va para recuperar. Y no me hagas esa cara, Omar Oseguera, porque así es como yo lo he visto. A ti yo lo vi, Oseguera. Entiendo que te guste, Barajas. Entiendo que te guste. ¿Cómo juegas? Ok. Gracias por aclararlo. Vamos a hablar de fútbol. Gracias por aclararlo. Futbolísticamente. Y quede aclarado. A ver, luego. Que a él le gusta más la bruja, está bien, bruja. Yo no sé si eres un buen jugador todavía. No sé si eres una bruja. No sé si eres un crack o no. No, te quiero ver. Ponte serios contando. Pero que haya hecho más que guerra, no me parece. Ahora, de los dos, yo no escojo a ninguno. Hace, no ha hecho. Bueno, hace más. Hace. Si hace, si recibir una roja. Es más. Es más que guerra, está bien. Está bien. Ahora. Ahora. ¿Cómo te va a sacar una roja a guerra si las que tiene las pierde? El jugador mínimo se muere por algo y le sacan la roja porque va por el espejo. No digo que está bien. Me aguantan, me esperan. Mira. O sea, se muere, se muere. Cuando anda un balón ya perdido, ya sin nada. Mira, mira, es que el patúo alabas a Edgar Guerra y dices que uy, súper urbano. Y yo no puedo decir que me agrada más la bruja Barajas que guerra. Pasada criminal en la barra. A ver, tranquilo. Calma, te criminal. Es que, a ver, tú primero dijiste no me toques a Barajas porque así te va. Ya de entrada ya veis una postura de abogada de vino. En la bruja. Está bien. Respetable. Y tú, escolta, no puedes decir que Edgar Guerra te da alegría si hace cosas distintas porque entonces te estás conformando con muy poquito, bebé. O sea, ¿cómo? Si no ha hecho nada. Ya no ha hecho nada, bebé. No ha hecho nada Edgar Guerra de León. Mi vida. Y ya es el distinto, el que me da alegrías. A ver, chiquititos, ya nos criticó Maro Seguera. Entonces, ¿cuál es tu salvador? No hay un salvador. ¿Cuál te agrada mejor? Leslie, Leslie, no te voy a decir cuál es el problema. No te voy a decir cuál es el problema aquí, de raíz. ¿Que no le gusta nada Omar Ojo? No. ¿Sabes cuál es el problema? Que mi Edgar Guerra no le dio una entrevista a mi compañero. Le dijo, no, gracias. Y ya desde ahí lo trae atravesado hasta el... El tipo se siente figura. No. El tipo se siente el nuevo Piriburrubano. Porque a algún compañero se le ocurrió compararlo con el Piriburrubano. Y el tipo se siente, se pintó el pelo como el Piriburrubano. Es rápido, sí. Ha de ser uno de los tres más rápidos de la liga. Te la valgo. Sin mi maquelele. Pero no sirve de nada que corra y que corra y que recontra corra si no pone pases de gol, si no revienta tres puntos en el travesaño. No sirve de nada. No me digas que te da alegría. Es corta. Tú has narrado partidos de fútbol. Sí. Los profesionales. ¿Qué tiene que ver eso con guerra? ¿Qué te gusta más? Un jugador que se anime, descarado, ir al frente, aunque se equivoque al final, un pase de más, un pase malo, un recorte de más, al que siempre está tirado atrás. Me la das, te la toco, me la juega fácil. A la gente. A mí me gusta. A la gente, a nosotros como aficionados. Y desmiéntame, amigos, ¿qué te gusta más? Alguien que se anime, ¿no? Alguien que se ha descarado. Que al final la riegas, está bien. Ahorita todos la riegan. Si traes a Messi, aquí a jugar a León, la va a regar. Pero ¿dónde está el descarado? ¿De qué descarado me hablas? ¿De dónde ha sido descarado, Edgar Guerra? Producción, producción, mándenme unos videos de Edgar Guerra para mostrárselos al señor Oseguera. No, es que van dos partidos en donde León tiene una derrotada, 4-1 y un empate sin goles. En los dos partidos has estado de Edgar Guerra y ya me dices que si me lo bajas de lateral, el atrevido, el descarado, el que me da alegrías, no has ganado y ya te da alegrías. Imagínate cuando el equipo Liga de Victoria, si en la guerra meto un gol, le vas a poner al programa Guerra Incustodia. Porque estás enamorado de él. Oye, pero espérate, entonces lo que dice acá Escolta es un comentario mediocre porque Guerra no es el superhéroeco. Es que Guerra no ha demostrado nada. Estoy contigo, no ha demostrado nada. Todas se le van. Exacto. Yo creo que lo que... Exacto. Pero es lo que hay. Pero ojo, déjate defiendo poquito. Yo creo que lo que sientes que sí ha dado Guerra y lo sientes así es porque por la banda derecha tiene la velocidad, pero un jugador no te va a terminar resolviendo únicamente con la velocidad. Yo lo sé. ¿Te imaginas si este equipo llegara a ser un equipo asociación, perdón, asociación familia, que juegue bien? ¿Guerra? ¿Sería si estuviera en un nivel suprano? ¿Por qué? Yo pienso. ¿Por qué? Porque cuando el equipo anda bien, todos andan bien. Ahorita el equipo anda mal y para ti todos van a ser malos. Todos. No, es que... Menos el técnico. No. Menos el técnico. Es que en un equipo que juega bien, todos... Todos lucen. No me destaquen nada más a uno. Pero ahorita en el momento Guerra para mí es el distinto. Punto. Yo no te salvo en esta ocasión a ninguno. Yo creo que todos están... En la bruja. ¿Qué tiene? Es mi comentario, escolta. Yo te pido que me respetes como respete a Guerra. Incluso te estoy salvando. O sea, es tirarle a Leslie Pérez o qué onda. No, pero es que... Ah, muchachos. Bueno, bueno, a ver. Este, tenemos las reacciones, productor. Podemos escuchar las reacciones después del partido. Vamos a escuchar poco a poquito. Porque se va aquí la calentura, pues. Sí, porque a ver, yo ya no aguanto con lo de... Me da alegría ser que a Guerra. Vamos a escuchar a Chava Reyes, que habló después del partido ahí en el Estadio León. Este, habla de los puntos conseguidos, evidentemente. Para Chava Reyes el punto no fue mal. Lo que entendí es que sumamos. Ya salgo. Ya salgo. No perdimos. Y este equipo tiene muchos refuerzos. Y va poco a poquito. Así que téngannos paciencia. Es de Chava Reyes. Vamos a escuchar. Yo sé, los compañeros sabemos que poco a poco se van a ir dando los resultados. Y confiamos en nosotros. Esto hay que sacarlo en equipo. Y ahora el martes tenemos una linda prueba para sacar los tres puntos. Que también fue abordado sobre su llegada. Vamos a escucharlo cuando habla de la llegada a León Chava Reyes, que estuvo en América, que ya lo había coqueteado con Larcamón. Larcamón ya lo había coqueteado con Chava Reyes, no se pudo dar. Pero por fin está aquí y se quiere convertir en un indiscutible. Vamos a escucharlo. Sí, mira, yo desde hace un año estaba por venir. Cuando estaba Larcamón, me parece. Estuve nada de venir aquí a León. Yo ya estaba puesto. No se dio. Y ahora, en esta ocasión, hace dos o tres meses surgió la posibilidad y no lo pensé. León me quería y la tomé. O sea, es una gran oportunidad acá. Sabemos que es un equipo histórico que siempre está peleando arriba. Así que este torneo no va a ser la excepción. O sea, están llegando incorporaciones muy interesantes y van a ver que León va a salir de esto. Chava Reyes, ¿qué calificación le pones a Chava como lateral por izquierda? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Lo repruebas, lo apruebas? Bueno, yo lo apruebo, pero me hubiese gustado que le hubiera tenido la confianza que necesitaba y merecía Osby Rodríguez, principalmente por haber estado anteriormente con el equipo. Así como dejaron a Alfonso Blanco y no le han dado la oportunidad a Jiménez. Pero siento que Reyes como titular ha cumplido, me ha gustado, ha podido resolver por ese lado izquierdo. Así que podemos decir cumplidor. Pero tú ponías a Osby. Ponía a Osby. Tú como local no digas a Chava. Me gusta, me agrada este Chavo. Yo pienso que va de menos a más, de a poquito, de a poquito, sin acelerar a full. No, no, no. Va de menos a más. Me gusta su trabajo. Yo le doy mi voto de confianza más que a Osby. Ok, perfecto. Yo también creo que es un lateral que se está preocupando primero por hacer bien su chamba en defensa. Ajá. Y lo quiero ver atacando. Lo quiero ver llegando al final de fondo 2200 porque también lo tiene que hacer, ¿no? Escuchamos producción a uno de Barrero, el de los abucheos, si te parece, en 0-3 o en 0-4, el que quieras. Porque agucharon al equipo y, lo repito, en la jornada 2, el Bú general y el fuera-baba, fuera-baba. Este es Steven Barrero hablando de la reacción de la gente. Sí, la verdad. O sea, yo lo he vivido varias veces y la verdad son cosas que le pegan a uno, ¿no? Esperemos que esto sea un punto para empezar a mejorar y que todo sea para el beneficio del club y darle una alegría a la gente. Que la verdad es el esfuerzo para venir a vernos y que nosotros le regalemos un buen resultado. La afición está molesta, ya no tiene paciencia la afición. Con toda la razón, desde la salida de Nicolás Larcamón decían qué es lo que está pasando con el León, las pretemporadas no están en tiempo y forma, tampoco los refuerzos. Y yo creo que ya con Bava perdieron esa paciencia. Y yo creo que entiendo al aficionado, quieren que su equipo muestre algo. Y si no están los resultados, que se mueran de algo en el campo. Exactamente, lo ha dicho Leslie. Yo te lo dije en el programa pasado, la gente está cansada, está harta de Jorge Bava. ¿Por qué? Porque mínimo con Larcamón, con Holland, con quien me menciones, se miraba una idea, se miraba una cuadratura, se miraba, se morían de algo. Y aquí con Jorge Bava se mueren de nada. Y si hoy, hoy, el Puebla te mete un baile, el León no le va a ganar a nadie. A nadie le va a ganar. Es más, Pollos Landeros viene y nos mete un baile. Así de fácil. A ver, vamos a leer comentarios si les parece de la gente. Por su millón, hay que se vayan topando, no lo vayamos a repetir. Por ejemplo, yo empiezo con Jonathan Rosales, que dice, desmentido, escolta, ¿por qué no pelea nada a guerra? Es malísimo. No se atreve a nada. Ya duérmete, escolta. No, es muy temprano, ¿no? Es muy temprano, pero lo voy a hacer al rato. Cinco treinta y nueve, muy temprano. Ok. Leslie, ¿tienes uno por ahí? Dice Marco Antonio Ortiz Ornelas, mi Leslie está usted muy hermosa, pero, oh, the baby, tiene razón, es otro novio de Bomaro Ceguero, ¿qué está pasando? No, no se crea, amigo. Marco, pues, diferentes comentarios, diferentes puntos de vista, y pues, yo creo, válidos, todos se respetan. A ver, escolta. Dice Brian Gómez, dice, me encanta, me encantó el capítulo uno, ya me estoy volviendo adicto a la fiera en custodia. Muchos éxitos. Muchas gracias, Brian Gómez. Dice Pegol Díaz, no te puedes llamar Pegol Díaz. Oseguera, creo que le va a la América, está en contra de la fiera en todos los aspectos. Chemorro. No sé en contra de la fiera, bebé, simplemente analizamos. ¿Qué quieres que diga? ¿Alabío, alabao, el león va a mejorar? Cámbiate de programa. Ya. Y bueno, Juan Rizo dice, saludos, Leslie Pérez, desde California, para todo el staff. Ahí está. Saludos hasta California. Somos internacionales. Y también el mismo que te dijo, morro, están haciendo un programa aburrido como en la radio. ¿Cuál radio? ¿Quién, Johnny? Estoy en radio. Ahí está. ¿Quién? Andas mal. Andas mal. Creo que nos estás confundiendo con nosotros. Nosotros sí traemos aquí el puro rating y comentarios acertados. Exactamente. Antes de continuar con los comentarios, quiero invitar a todos a que compartan la transmisión, dejen su reacción, dejen su comentario. Y no se les olvide que estamos en todas las plataformas, amigo, amigo. ¿Sabías que ya estamos en Spotify también? No me digas. Spotify. Te lo puedo asegurar. Vas en tu radio, vas manejando tu coche, último modelo que ya lo vi, último modelo, no de tres pesos. Luego nos das una vuelta. Sí, 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 de los últimos, como 72. Pones tu radio y nos puedes escuchar. Entonces, para toda la gente, ahí nos puede escuchar en su teléfono. Ahora me lo voy a aventar. Mañana me lo voy a aventar cuando me levante. Dice, dice Criser Mendoza que le responde al pegón. Dice, es que Omar es como Fighterson. Dice, la verdad, no anda con novelas como los que dicen que León es bueno y nada. Bueno, Cristian, tampoco. Pero gracias, hermanito, por defenderme, ¿no? Espérate, ¿ves? No le gusta a los cegueras ni cómo se pone uno en el Face. Sí, pues es que no le puedes poner. ¿El Pegol? ¿Cómo te llamas, amigo Pegol? Dice también, este, Pegol Díaz, dice, ninguno le gusta. Sí, otra vez, ya ni a otro. Está en friega ese pegol. Bueno, vamos con otro. Dice, Chuy León González, escolta, estoy contigo. Fidel ni recupera, ni ataca. Este, solo es una ilusión que tenemos porque es de casa y mexicano. Es más promoción de venderla a Europa que porque pases, no hace pases. En León no hay ninguna diferencia. Dice, Javier, un saludo a todos. Mi comentario es que Baba no sabe jugar como el equipo de Matosas. Y es que es muy complicado jugar como ese León. Ya no lo vamos a volver a ver. Yo no lo veo difícil. Yo no lo veo difícil. Pero es que es corta, no, no. Está en el, ya, olvídate, el Gullit ya fue. El gallo está a punto de retirarse. El Chapo Mondo ya tiene su escuelita. Ya, se acabó. Mira, Lomo Segui está acabando de frente al hospital. Le está echando su hospital de un atado. Yo creo que... Yo creo que si ponemos a Cabral, al Makelele, a este John del Cádiz, a Full, podemos ver un León rápido, agresivo, con presencia, la verdad. Pero bueno. Pero van llegando. Yo creo que después de la jornada seis, que ya es muy tarde, puede, puede. ¿Jornada seis? Yo les doy la jornada. ¿Y con Baba aún al timón? Yo no dije nada de Baba, ¿eh? Yo pregunto, ¿con Baba todavía al timón en la jornada seis? Yo creo que eso dependerá de Jesús Martínez, porque defiende el proyecto, pero sin criterio, ni siquiera el por qué. Incluso llamó al equipo del que viene, Baba, un equipo medianón. Te traes un técnico a un equipo, entonces siente al equipo medianón. Entonces ahí está la pregunta. Y yo soy preocupada de cómo les doy al rato frente al equipo de Puebla. Creo que vienen entre las mismas circunstancias. Lo único diferente es que Puebla sí ganó la primera jornada. Exactamente. Y vienen con goleada también. Dice Jair Hernández, si hoy pierde León, ya empieza el plan B. Beto Rodríguez, me encanta la fiera en custodia, super escolta, o sea, Baby Master y Leslie, ¿qué te digo? Guau. ¿Cómo que guau, Bet? ¿Estás diciendo guau porque es guapa o guau por el equipo? ¿Cómo que el guau? El guau se puede malinterpretar. Aclara tu guau, por favor. Qué barbaridad. Por acá ya Feth Sánchez nos dice, voy necaxa, pero pues León no juega. Sí, se equivocó. Problema equivocado, pero muchas gracias por su view. Denos like. Dice Iván y Norma, dice, guerra ahí está, despertando, papá. Ah, ahorita. Es que esto está dormido. Bárbaro. ¿Qué te parece Fabián Luna, Diana, Mendoza? Caray, ni que se hubiera llegado a un frentón. Estoy igual de frentón que el cabeza, ¿no? A ver, Juan G. Aguilar, a Fidel lo estamos perdiendo desde que lo hacen pasar como joya de León. Cuando hubo jugadores anteriormente en su posición que podían dar mucho más. Pues Nachito Ambrís le dio esa oportunidad para mantenerlo como titular, lo hizo bien, pero también hay que tomar en cuenta que, bueno, no sé si es excusa, pero no ha tenido muchas vacaciones, estuvo con la selección, también tuvo esa lesión. Así que, así como le quieren dar tiempo al León, pues le echanse poquito a Ambrís y sí trae con qué, pero también creo que el gafete capitán le está quedando grande. Yo siento que Fidel, insisto, va a lucir cuando en la contención tenga alguien que haga algo diferente a él. Porque si tienes dos contenciones que tienen las mismas características, en sí, no brillan los dos. Es Ambrís y quién es el otro. ¿Tiene que ser Guardado o tiene que ser Jordi Alcíbar, el gobierno ecuatoriano? Alan no. No, Alan no. Y ni Brías tampoco. No, no, no. Por favor. Yo te voy a este último. Alan Aguilera. A ver. Dice, claro que Edgar Guerra es lo mejor que tiene León ahorita. Y por eso tenías que leer ese por qué. Obvio. Ese comentario no está en el podcast. Yo estoy aquí viendo, no hay ningún Alan Aguilera escribiendo. Es un mentiroso. Ya lo estoy. Están tratando de jalar gente con su barco. Qué mal te estás viendo. Oye, hablando de barcos, Jonathan Rosales dice, arriba el Irapuato. Qué barbaridad. Le va el Irapuato viendo aquí comentarios del conjunto. Hay que estar informado del León también, ¿no? Hubo más gente en el León Irapuato que en el León Pachuca, ¿eh? Sí. Muchísimo. Sí, fácil. Por mucho, por mucho. Te apuesto que en el Sergio León Chávez en temporada regular, como, bueno, la temporada pasada, hubo más. Mira, yo, cambiando un poquito de tema, yo pienso, ya hablando en serio, que lo más sano que le puede pasar al Club León. Es que se vaya a Baba. Es, no, es que Baba diga, se haga un lado él. O sea, no que lo lleguen a correr, ok, quieren tener paciencia, está bien. Pero por criterio propio, por, ahora sí, por salud mental propia, Baba, si hoy pierde, él se tiene que hacer un lado. No lo va a hacer. ¿Cuánto es que no lo va a hacer? Mira, incluso Baba ha tenido entrevistas que dices, por Dios, esto es lo que has declarado, que su sueño es regresar a Uruguay, y se mantiene con el León por el contrato. Entonces, mientras León no quiera rescindir su contrato, no creo que León vaya a querer pagarle a Baba. Es correcto. No van a querer, por eso lo mantienen. Pero a ver, Leslie, yo te pongo en esta situación. Que tú fueras el técnico del equipo León. Ajá. Y los resultados no dan, no dan, y no dan. Traes los refuerzos que son petardos. Que son petardos. No, tampoco, sí traen. Napoli no traía nada. Ah, no, por eso ya no está. Medina tampoco. Alan tampoco trae nada. Pero tú quieres que renuncie, tú renunciarías. Déjame terminar, permíteme, señora, por favor. Entonces, ya trabajaste con el equipo una temporada, empieza la otra temporada, entrenaste, los refuerzos van llegando, pero la afición te empieza a buchar, fuera Baba, fuera Baba, fuera Baba. Y pues no tienes argumentos para defenderte. Lo más sano que es para ti. A ver. Pues en donde no soy bien recibido, me voy. En donde no estoy haciendo bien mi trabajo, me voy. Si los jugadores no me respaldan, de igual manera me voy, a pesar de que aunque le preguntemos a los jugadores que si existe ese respaldo para Baba, dicen que sí. Y se demuestra en la cancha, ganando, dando algo. Cuando los jugadores, o sea, tú que has estado ahí más de cerca con los jugadores, cuando los jugadores abordan el autobús, descienden del autobús, pasan por los túneles, se ve alegría, se ve amistad, se ve familia. Ahora yo veo esos reportajes que se avientan y veo caras largas. O sea, no hay nadie que diga, vamos, vamos a ponerle este. No hay nada. Es que, te repito, el vestidor está en ese proceso de convertirse en familia. Porque son 10 altas, o sea, son 10 jugadores nuevos. Y hay otros chavitos que también se van incorporando y no saben, por ejemplo, si de repente meterse en el cotorree o no. Imagínate un chaupe a barreiro. Pero tu líder guardado está lesionado, está lesionado, está molesto. Entonces, hoy en el ambiente a lo mejor sí no es lo que tú quieres ver. Sumado a que no te acompañen los resultados. No vas a ver a un león de, ya llegamos, tómenos fotos, ya llegamos, ya llegó el León a Puebla, aquí estamos abrazándonos. No, no lo van a ver todavía, ¿no? Porque además el resultado no cae. Lo que yo les digo es, si piensan que Bava hoy se come 5 contra Puebla. Hoy que el Puebla le mete 5, lo imaginemos, terrible partido, nos meten 5. Bava va a llegar a la sala de prensa del Cuauhtémoc y va a decir, muchachos, no da el equipo conmigo, voy a renunciar para que el escolta esté contento. No va a pasar. No, porque él va a decir, Leslie, voy a seguir trabajando. La típica, ¿no? La típica. La vieja confiable. Vemos trabajando, ajustando. Ya se parece al piojo. Confío en mis jugadores y la directiva no va a llegar al día siguiente y va a decir, a partir de hoy, Bava deja de ser nuestro entrenador porque Leslie tocó el botón rojo. No le va a pagar. Si Bava gana 500 mil pesos al mes. No sé cuánto gana, pero tira. O sea, no va a dejar el profesor, no va a renunciar para dejar de ganar. ¿Cuánto le queda de contrato? ¿Un año y medio? Imagínate cuánto dinero es. No lo va a dejar de ganar. Él va a decir que me corran y me paguen los millones que me tienen que pagar por haberme corrido. No lo van a correr. ¿Por qué te digo yo hoy? León no va a querer correrlo. Están con próximas remodelaciones. Ya iniciaron pagando nuevos jugadores de igual manera. Entonces, no van a buscar eso. Van a buscar que Bava renuncie. No le van a pagar un dineral porque sabemos que esas cláusulas tiene que darle su propio dinero al técnico porque él no se va por ello. ¿Sabes también qué me da miedo? O sea, me gustaría que Bava se hiciera a un lado. O sea, me gustaría. Pero también sabes cuál será la contraparte. Que si traes un técnico nuevo, hay que rearmar el equipo, hay que ajustar el equipo, que se acostumbren los jugadores. Y es echar a perder un torneo más. Vamos a pasar. Un torneo más. Ya lo estás asimilando. Pero, ¿sabes qué? También me preocupa que los 80 años de grandeza que tanto presumimos del equipo León y que los 80 años y que los 80 años. Los que están por venir. Nos están, nos los están pisoteando todos los equipos. O sea, nos lo pisoteó Pumas. Nos lo pisoteó Pachuca. O sea, entonces, eso es lo que me da tristeza. Y me da coraje que un técnico como Bava no le tome esa importancia al equipo que trae en las manos. Eso sí. Porque como lo decía Leslie, el profe pareciera ya está pensando en tarde o temprano dirigir al nacional de su país que en hacer funcionar a este equipo verde y blanco. Para el partido de esta noche, en el Cuauhtémoc a las 9. ¿Repite Cuadro? ¿Tiene que repetir 11 el profesor? ¿O qué mueves, Leslie? ¿A quién pones? ¿A quién quitas? A ver. En la parte defensiva me mantengo igual. Chava por izquierda. Ajá. Me quedo de igual manera con Belón. ¿Y Adonis? Adonis. ¿Y Barreiro de lateral? ¿Ya le pensaste? Podría ser. ¿Ya le estás pensando? Ya le estoy pensando, pero preferiría a Guerra. A Guerra. ¿De lateral? Sí. ¿Y en la central? ¿Adonis y Paul o Adonis y Barreiro? No. ¿Por quién? Adonis y Belón. Creo que es lo que más me ha gustado, lo que mejor se ha visto, podemos decir, esa central. Y para el mediocampo estoy bastante dudosa. No sé a quién poner. Obviamente ya sabemos que Fidel Ambris, pero ¿con quién lo vamos a acompañar? Y ahí es la pregunta del millón. Pues con el que siempre lo he acompañado, con el que, bueno, un mensajito, un mensajito. Este mensaje es para Alan Medina. Es el jugador que más ha jugado con Jorge Bava. Y hoy si me preguntas quién va a acompañar a Fidel Ambris, va a ser él. Medina. Exactamente. Aunque yo creo que como no funcionó, el profe tiene que probar y animarse a poner yo, por ejemplo, a Tadeo. Para algo lo trajiste, pon a Tadeo con Ambris, dos chavos de veintiuno, que a lo mejor te funciona o no, pero apuesta por algo diferente. Y si sacas a Medina y metes a Cabral. Es que Cabral tiene que agarrar la pelota más arriba, porque a Cabral le cuesta mucho el defender. Ok. Ojo que por eso el diente López no, eso es un tema interesantísimo. El diente López no fue registrado con el león porque no baja, porque le cuesta mucho defender, porque arriba muy bien. Lo único que buscaba al diente López es estar en el área. Ajá. Hago mis anotaciones, no moverse tanto, como lo hacía en algún momento Boseli, pero no le salió porque no existía ese. Les digo, así va a jugar Cabral, ¿eh? Cabral tampoco va a defender. Él no le pidas que defiendas, se ve que le cuesta. Entonces, vas a tener un chileno argentino que te va a dar para arriba, pero a la defensa nada. Y no registraste al diente por eso. Está bien, es válido. O a lo mejor te hizo una cara, no sé. Yo creo que puede jugar guerra y para mi tristeza el primo otra vez, porque el chavo acaba de llegar y es una joya del país. O no sé, pero no ha hecho nada también en dos partidos. Jornada dos, jornada dos. Te recuerdo jornada dos. Y arriba, yo sí creo que tienen que iniciar ya Luciano Cabral y John Dercárez. John Dercárez. Ya de una vez mandar todo al asador, que se cumpla lo que se espera de estos dos jugadores, principalmente de John Dercárez. Y si tanto se vendía como el seleccionado venezolano y ya incluso con una anotación con su propia selección, yo creo que es tiempo de que comience a demostrar, aunque lo vi un tanto soso y pesadito en los minutos que tuvo en el duelo pasado. Este león está acostumbrado a volar por las bandas. Si guerra y primo no vuelan por las bandas, pero además de volar y de correr, como dice la escuelta, que corre mucho guerra y se mata. De alegrías a la afición, alegrías a la afición. Nada más corre mucho. No meten un buen centro para un John Dercárez que mide 1.91, en el horno vamos a estar. Porque si a John Dercárez lo sacas del área, ven a jugar, nos vamos a arrancar los pelos. Edson a John definitivamente no. Es que Edson a John ya jugó y el chavo se está dejando caer mucho desde mi punto de vista. Pero ¿por qué no repetirlo? Dale, echa eso otra vez a Edson a John. Aunque Edson, no te dejes caer tanto, bebé, hay que meter. Estás grandote, estás pesado, estás con buena masa muscular. No busques la falta. Repites al plátano. ¿Lo vuelvas o lo volvemos a poner? El plátano, es que ya ahí ya, mira, ya te dije que dos contenciones, Tadeo y Fidel. Guerra por el costado derecho y primo por izquierdo. Y es Luciano y John Dercárez. Yo en este once no pongo ni a Edson ni al plátano. Ok, borrados, muy bien. Sí, siento que de igual manera a Plátano y a Edson les ha faltado un poquito más, estar más estables y bien parados para realizar esas anotaciones. Y Edson creo que sí está haciendo demasiado show cada vez que le llega el balón o es un combate cuerpo a cuerpo. Fíjate que me gusta ese medio campo que mencionas, quitando a Alan Medina. Sí me gusta, lo veo un poquito más agresivo y bueno, con Jordan Cáez ahí arriba, está bien, pero fíjate que sí es muy importante. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué esa insistencia de Bava de meter a Alan Medina? Y estaba checando y es el jugador que más partidos ha jugado al mando de Jorge Bava desde que estaba en el Nacional y desde que llegó a León. Es el que más partidos ha jugado. ¿Y qué ha hecho él para ganarse ese puesto? Pues es que el jugador sí traía bastante y contribuyó para que se ganaran esas copas allá en Uruguay mientras era técnico Jorge Bava. Es que es de su confianza. Es de su confianza. Te escucha feo, pero como lo diría el aficionado, es su hijazo. Pero si aquí no da, o sea, si ya lo pusiste una vez y dos veces y tres veces y no da y no da y no da, entonces ahí es donde digo, dale chance a alguien más. O sea, eres mi compadre, eres mi compadre, te traje desde no sé dónde. Hermano, no estás funcionando. Sí, estamos de acuerdo. Ahora lo puso de volante por izquierda en el primer partido y ahora lo puso de doble cinco. De doble cinco. Y ninguna gustó. Cada que agarraba la pelota lo escuchaban también. Sí, creo. De fe a la paciencia, de fe a la medina se agotó de parte del aficionado, tristemente. También con las rojas desde la temporada pasada. Yo creo que ya no ha caído tanto en gracia con la afición, pero el que sí me preocupa de su regreso es Andrés Guardado. Y a pesar de que está lesionado, no ha estado, no estuvo convocado para este partido. Está en veremos para la siguiente jornada, pero ya fue convocado al All-Star Game. Al Juego de Estrellas. No debe jugar. Yo opino lo mismo porque será una falta de respeto para la institución de que, oye, te estamos guardando. Guardado. Vaya, te estamos cuidando, te estamos protegiendo para que llegues contra el rayo del Necaxa y te me vayas al Juego de Estrellas como si nada. Aunque para ti es un balón y nada más, será una falta de respeto. Pero aquí vuelve el gallo Vázquez, Mario Ramírez. ¿A dónde, Mario? ¿Vuelve el gallo Vázquez? Sí, vuelve cuando arranque la de expansión ahí con los toros de Celaya. Ahí sí, ahí sí regresa. Yo lo dije, este equipo en la jornada cuatro tendrá dos puntos y así será dos puntos de doce Víctor Zapata, que parece que le cartas. Dos puntos de doce posibles. Dice Yair Hernández, vio el partido y todos se alegan, todos los jugadores se alegan entre ellos un pase mal y es alegar. Dice Chuy León, a los técnicos como Baba, ¿qué cláusula le van a pagar? Al contrario, cobrarle por cada mal partido que ha dado su planteamiento. Imagínense cuántos directores técnicos no correrían de ya si existiera esa cláusula por malos partidos. Sí, no, imagínate. Yo creo que no existe, no. Fíjate, este comentario quiero, a ver si te atreves a hacerlo. Dice el solitario, y ojo que es competencia de nuestro anfitrión. Lesley, manda un saludo, ojo, para Tacos Martín. Tú sabrás si lo dices o no. Me van a invitar los tacos. A tu derecha está su competencia. Me van a invitar los tacos. Tacos Martín. ¿Cómo se llama? El solitario manda saludos. Hola, el solitario, saludos, cuídate mucho, besos, gracias por vernos. Ya lo está conmigo. No puedo decir, no lo puedo decir. Sí, adelante no hay problema. Yo no tengo competencia, yo estoy seguro de lo que soy. Convita conmigo mismo. Exactamente, entonces adelante, no hay problema. Bueno, saludos a Tacos, a ver si nos mandas uno, es el próximo programa, próximo martes. Ya sé, si gustas patrocinar, nos ponemos los taquitos con todo gusto, bien recibido. Puedes mandar mensajito ahí privado al Facebook. Al Facebook, a la escolta. Y listo, bien recibido. Comentario fuerte. Cristian Iván Rodríguez dice, escolta, dile al idiota de ceguera. Que tome el timón de la fiera, a ver si como habla, dirige el hijo de... Si con su equipo, los guayos de barrio, se le vio una noche atentamente el chabreloco. ¿Cómo se llama? Es el Chore Rodríguez. El Chore, este... No puedo decir esas palabras aquí al aire, porque es mi amigo Omar Oseguera. Sí, yo sé que le gana la soberbia, el ego y todo. Pero él le ha salvado el matrimonio al aire, al Chore Rodríguez. Ah, sí. Al aire le ha pedido disculpas a su señora para que lo perdone porque no llega a la casa a dormir. Ah, qué bien, qué bien. Májame un saludo a mi esposa, por favor, dile que la amo y que la voy a llevar a comer. Eso es lo que querías, Chore, que revele que no llegas a dormir a tu casa y que utilizas la amistad que tienes conmigo para que en mi programa de radio tu señora te perdone. Te usa. Ah, qué pocombre, eso es lo que eres, un pocombre. Bueno, qué barbaridad. Oye, como que no te quieren mucho por acá, o sea, ¿qué le haces a la gente? Este Iker Palacios dice, saludos, amigo, dice, saludos a todos menos a uno, les y escolta, éxito. Gracias, gracias, te mando un beso, tú sí sabes. Pues con que me salude tu prima, con eso estoy contento. Qué barbaridad. Irvin Enríquez, el chavico, dice, saludos a esa tercia, chavicón que está trabajando en los bravos de Juárez. Allá con Juárez. Llévate a mi sobrino. Robando bien a gusto, digo, trabajando bien a gusto. Trabajando, trabajando bien a gusto. Dice Chuy León González, Leslie, la única que está diciendo la mera verdad. Quiere quedar bien ese Chuy León González. Chuy, tú sí sabes, tú sí sabes, aquí hablamos con análisis y no tanto con el corazón, diría yo. Prefiero ver a Leslie que ir al Estadio León Mario Ramírez. No puede ser, no puede ser, Mario controla. Que viene o se quiera, déjalo, es su gusto. A ver, ¿qué técnico traen? Si se muera, va, va. Ya, ¿qué técnico? Ahorita voy por él, eh. ¿Pero quién? El turco. El turco. El turco Mohamed. No hay dinero para pagarle. Yo le presto. No hay dinero para pagarle al turco, escolta, dame otro. Barato. Barato. El piojo. No, 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 no. ¿Cómo te vas a traer al piojo después del tremendo escándalo que hizo aquí, con el taquero? Sí. Y esto es dos colegas. ¿Esa es alta traición? A ver, es cierto. ¿Esa es alta traición? ¿Qué poca? ¿De qué me estás hablando? Muy bien, Leslie. Muy bien, traicionando a los taqueros, a la, a tus colegas. No. ¿Qué mal te ves, escolta? No puedes... A ver, vamos, estamos hablando futbolísticamente. No, no, no. La cosa que dio a un taquero, tú no puedes decir que venga Miguel Herrera. Las cosas extra cancha, ¿qué van a pasar? Mira, en este caso mejor traete a mi tuquis. El tuca. Claro. No, el tuca no. Mejor que el piojo, entonces no me digas que el piojo. El piojo hizo grandes cosas en Tijuana sin nada de presupuesto, con jugadores que los conocieron en su casa, su mamá y su prima. Con dos victorias en el torneo pasado. No, en el torneo, pero yo digo en Tijuana, la primera es que lo agarró. Bueno. Hizo grandes cosas. No le fue bien, ok, pero me gusta el sistema del piojo, con la selección lo hizo bien, con Tijuana lo hizo bien. ¿Por qué en León no lo haría bien? Yo pienso que turco o piojo. Mira, conociendo al piojo, no dudo exactamente. Primero, por el presupuesto, sabemos que tiene la idea futbolística, pero yo creo que alguien que te pueda romper vestidor no te va a aportar. Ah, falleció. Ah, perdón. Entonces, al... En paz, descanse, dentro de la tumba. Bueno, por medio de la cuija, güey. Entonces, al profe Cruz, que se lo traigan, o a Sergio Bueno. Ahí sí nos alcanza. Ahí sí nos alcanza. Es que si nos limitamos al presupuesto, de aquí de la liga, ¿quién te trae? No hay. Y nos ponemos polémicos, trae tal profe Mario García. Y dirige bien, y nada más que se equivocan las formas. Es que no hay, o sea, no hay mucho de dónde agarrar aquí en la liga. Yo, fíjate, a mí me gustaría ver, porque siento que accedería sin un pago altísimo. Antes de que te llegue la idea, Omar Oseguerra, agárrala. El Chapo Montes tiene su título de director técnico. Ah, pues sí, el Chapo, Nacho, más. Oye, ese de Sebastián... La golpe. Eh, también. No es caro. Yo creo que ya no le importa el dinero, tiene recontra el dinero, con todo lo que gana. Pero tiene el mismo carácter del piojo. Pero es que la golpe, Leslie, le haría la oportunidad a los chavos que son buenos. Yo sé que sí, pero no sé si le vendría bien a León como está en estos momentos. Que no hay muchas opciones, caray, no hay. No hay, no hay, o sea, aquí en el fútbol... Bueno, sí, hay, pero no hay billete para pagarle el millón y medio que cobra Mohamed al mes, imagínate, imagínate, nos quedamos sin nada. Pero bueno, prácticamente estamos llegando al final, amigos, de este segundo programa de La Fiera en Custodia. ¿Ya? Pronóstico para esta noche, simplemente para despedirnos, Leslie. Se escucha feo, pero gana Puebla dos por uno. Ahí está. Dos, uno gana Puebla, dice Leslie. Escolta. Lastimosamente, el León pierde hoy, uno cero, y con esto se va, el se va, no lo corre, el se va. Yo creo que van a empatar uno a uno en un partido triste, aburrido, gris, feo, uno a uno. Peor que el de Pachuca. Peor que el de Pachuca. Uno a uno. ¿Se acuerdan que la última vez que le hubo para allá, 5-4 ganó el Puebla? Partido de locos. Estaba yo checando la alineación de ese último partido en Puebla entre los camoteros y León. Solamente repetiría un jugador de León del once aquel. Todos los demás ya no están o están en la banca. Y el único que repetiría, que repetiría Frías, es a Donis Frías. Todos los demás, Viñas lesionado, Tecillo ya no está, y los demás ya no están, Mena ya no está. Solamente uno repetiría, en fin. Cuadro renovado. ¿Y sabes cuál fue el resultado, el último resultado de León Puebla? Claro. ¿Cuántos? Dos uno. Dos uno. A favor, la fiera. ¿Y sabes cuál fue el último resultado de León Pachuca? ¿O cero? No, no este que pasó, amigo. No, tú dijiste el último. Por favor. Dijiste el último. ¿Y vos dijo el último? Dijo el último. Dijiste el último. Bueno, quitando el del sábado, ¿cuál fue el resultado del Pachuca? León Pachuca. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No? ¿Cuántos? Ganó León. ¿Pero ya qué tiene que ver el Pachuca? Cuatro cero, nada más, ahí te la dejo botar. Sí, pero ¿qué tiene que ver el Pachuca de cuatro cero con el pueblo? Quiero revivir esos momentos de alegría. Los buenos momentos con otro técnico. Con otro técnico, con otro resultado. Me preocupa. Con otros jugadores. Con la arcamón al rango. Pero ¿sabes algo? León no puede vivir del recuerdo. Me preocupa la ausencia de alegría en tu vida, escolta. Sí. La ausencia de alegría me preocupa. Estoy triste. La única alegría que me da es Edgar Guerra. Y tú me lo reventaste el día de hoy. Tu baby. Esperemos que el próximo martes el escolta llegue contento. Claro. Porque si no, esto se va a convertir en un mar de lágrimas. De mi sonrisa. Hostiza. Fijida. Bueno, esto ha sido La Fier en Custodia. Gracias, Leslie. Aquí te vamos a ver el próximo martes. Claro que sí, aquí nos vemos el próximo martes. Para ver ahora con quién se arma la polémica de los dos. Ojalá. Aquí los esperamos a las cinco. Vas a seguir defendiendo a Barajas a Fula, aunque no juega. A quien yo quiera o malo se quiera. Hoy no juega a Barajas. Hoy no juega a Barajas. Y defiendo a quien yo quiera. Ok. Y cállate. Cállate. Nos vamos. Gracias. No se les olvide compartir. Dejen su like, su reacción. Estamos en todas las plataformas. La señorita Leslie aquí con nosotros. Ojalá y nos aguantes. No, al contrario, que me aguanten. ¿Es amenaza? No. Es amenaza, Omar. Yo estoy listo. ¿Listo? Yo estoy listo. Nos vemos el próximo martes, familia. Compartan, denle like. Gracias. Gracias a la producción. Hasta la próxima. Bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.